¿Tienes un Samsung Galaxy S23? Pues sabrás que puedes ahora transcribir el audio a texto usando inteligencia artificial. Para ello vamos a usar la grabadora de sonidos, vamos a actualizar nuestro Samsung Galaxy S23 a la última versión disponible, la cual es One UI 6.1 y vamos a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para realizar la transcripción. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Sabías que ahora tu Samsung Galaxy puede hacer esto? Pues sí, ahora puedes llevarte tu Galaxy S23, ya sea el modelo normal, el Plus o el Ultra, a la universidad para coger los apuntes del profesor directamente con la grabadora de voz y transcribirlo a texto. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes transcribir de audio a texto con IA en tu Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra. La primera pregunta es ¿qué es lo que necesito? Pues mira, vas a necesitar uno de estos tres modelos disponibles, ya sea el modelo normal, el Plus o el Ultra, este es el Plus, o también estás disponible para los Samsung Galaxy S22 Plus o Ultra. Luego vas a tener que necesitar actualizar a la última versión del sistema operativo que incorpora estas mejoras, la cual es la One UI 6.1. Si quieres saber más, aquí te dejaré un vídeo y en la descripción también. Bien, y también es muy recomendable pues que mientras que hagáis la transcripción pues que estéis conectados a Internet, aunque no siempre es necesario, pero así las transcripciones serán más precisas. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es grabar un audio. Para ello vamos a usar la aplicación oficial de grabadora de sonido de los Samsung Galaxy. Delizamos el dedo de abajo hacia arriba, nos metemos en la carpeta de Samsung y aquí tendremos grabadora de sonido. Así que entramos y ahora vamos a proceder a darle aquí a grabar y vamos a grabar un audio. Esto es una prueba para que veáis cómo se puede transcribir de audio a texto con IA en nuestro Samsung Galaxy S23 y en cualquiera de sus otros modelos. Todo es muy sencillo y nos va a ayudar a recoger los apuntes de nuestro profesor. Bien, pues este sería una grabación. Ahora le daremos aquí a guardar grabación y como veis la he guardado con voz 002. Ahora para transcribir el audio a texto podemos hacerlo de dos maneras diferentes. O bien dejamos pulsado el audio que acabamos de grabar y nos dará la opción de transcribir aquí abajo o directamente lo seleccionamos y nos dará la opción de transcribir esta grabación para obtener una transcripción del texto completo y un resumen conciso para facilitar su revisión. Así que nada, le damos a transcribir y una vez que le demos a transcribir tendremos que seleccionar el idioma en el cual pues está el audio. Por defecto, nuestro idioma, el mío es español, así que le daremos a transcribir. Esperamos unos segundos, evidentemente si tienes una clase de una hora con la grabadora pues va a tardar más. Y aquí ya nos saldrá. Esto es una prueba para que veáis cómo se puede transcribir de audio a texto con IA en nuestro Samsung Galaxy S23. Vamos a verlo en tiempo real. Esto es una prueba para que veáis cómo se puede transcribir de audio a texto con IA en nuestro Samsung Galaxy S23 y en cualquiera de sus otros modelos. Todo es muy sencillo y nos va a ayudar a recoger los apuntes de nuestro profesor. Bien, una cosa a destacar que como veis pone justo aquí en la parte superior hablante 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inteligencia artificial puede identificar a diversos hablantes. Por ejemplo, imagínate que habéis grabado una conversación entre varias personas o alguien que, no sé, tu profesor está dando una clase con más personas o con otros alumnos y aquí va a salir lo que es el hablante 1, el hablante 2, el hablante 3. La inteligencia artificial puede identificar lo que es la oración de cada persona de forma independiente. Bien, cabe destacar que la traducción no siempre es correcta y a veces pues puede presentar algún tipo de error. Podemos solucionarlo de la siguiente manera. Le daremos aquí justo arriba a la derecha donde aparecen los tres puntitos verticales y le vamos a dar aquí al apartado de editar. De esta manera podremos añadir algo más de texto para completarlo o si queremos corregir algo que esté mal escrito, pues podremos literalmente, pues, corregirlo, ¿vale? A una palabra que lo haya transcrito malamente, pues directamente podremos ponerlo. En este caso está todo correcto, pero hay veces que cuando tú hablas en inglés, pues aquí no aparece como está en idioma español transcrito, pues puede parecer algún error. Pues tú puedes coger las palabras y simplificarlas o ponerlas de manera correcta. Bien, otra cosa muy interesante que podemos hacer es directamente hacer un resumen. Imagínate que tú has hecho, pues, una grabación de una hora de una clase y ahora tienes que hacer un resumen. Pues mira, si le damos aquí a resumen, nos va a resumir las partes más importantes de la transcripción. Pero para empezar, las palabras clave que en este breve texto sería transcripción de audio en Samsung Galaxy S23. Como veis, estas palabras clave resumen prácticamente el texto. Y aquí estarían, pues, los puntos más resumidos de lo que sería el texto transcrito de audio. ¿Veis? Transcripción de audio a texto con IA en un Samsung Galaxy S23. Ayuda a recoger los apuntes del profesor disponible en todos los modelos de Samsung Galaxy S23. Y no solo eso, también podremos iniciar la transcripción en otros idiomas. Para ello, le daremos aquí justo arriba a la derecha y ahora nos saldrán los distintos idiomas. Por ejemplo, podemos pasarlo la transcripción de español a chino o a inglés. ¿Vale? Esto es una prueba para que veáis cómo se puede. Así sería en inglés o incluso podremos seleccionarlo y añadir otros idiomas. Le daremos aquí a añadir otros idiomas y podremos descargar cualquier paquete de idiomas para así traducir la transcripción de audio a texto. Eso sí, los paquetes de idiomas suelen tener entre 300 a 500 megas y descargar un paquete de idiomas, pues, hazlo desde Wi-Fi porque puede ocupar bastante espacio. Si queremos borrar algún paquete de idiomas, tan solo tendremos que darle aquí a editar y, por ejemplo, si queremos eliminar el chino, lo seleccionamos y le daremos a eliminar. El chino pesa bastante, unos 600 megas, así que si no lo vamos a usar, ¿para qué queremos ese paquete de traducción? Y listo, de esta manera tan sencilla puedes usar esta función de Samsung i para transcribir el audio a texto, incluso para hacer resúmenes y, además, traducirlos en otros idiomas. Espero que este tutorial te haya gustado. Si es así, pues dale un me gusta y puedes dejar aquí en comentarios si conocías esta función. Te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, trucos, consejos acerca de los Samsung Galaxy S23 Plus y Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón para suscribirse. ¡Hasta luego!